Chicos, quien guste pasar con nuestra psicóloga, allá está en el rincón, la psicóloga Elsa, nuestra consejera Liliana, que, oigan, les quiero decir algo, nosotros, no sé si ya se dieron cuenta, pero había aquí niños, ¿sí? Bueno, nosotros somos integral hasta en los voluntarios. Nuestro voluntario más pequeño tiene cuatro años y nuestra voluntaria más madurita tiene 72. Y es una consejera que está allá atrás, ¿sí? Entonces, somos familias concretas que somos voluntarios y quien guste puede también ser parte de esta familia de voluntarios de Misión A.E.I. Entonces, allá está nuestra consejera Liliana y en el fondo de aquel lado está nuestra psicóloga Carlita, también, ¿sí? Para quien guste pasar. Y al fondo tenemos a nuestra líder de terapia ocupacional, Carmen, que está allá atrás también, para quien guste hacer sus manualidades, allá traemos material también, ¿sí?